Bueno, pues Pedro Cori, diseñador de juegos, Game Engineer de Rec Room, muchas gracias por estar aquí con nosotros para Real o Virtual. Robianos, tenemos el gran privilegio de tener a una de las personas que formó parte del equipo inicial de Rec Room, de los 12 primeros, podemos decir, realmente. Sí. Pedro Cori, Pedro, perdón que me sale tu apellido. Y bueno, pues nada, agradecerte muchísimo que quieras hacer esta entrevista con nosotros y contarle al mundo un poco tu experiencia con esto de los mundos virtuales. Que por cierto, vamos a empezar así con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste tú en esto de los cascos de la realidad virtual y la realidad virtual en Chile? Sí, la verdad es que fue un poco fortuito. La primera vez que ocupé un casco de realidad virtual fue en Chile así probando un DevKit que había en la oficina y era uno de los más antiguos, entonces inmediatamente estaba mareadísimo y nunca más lo quise robar. Y después, cuando, años después, cuando estaba buscando trabajo en Estados Unidos, llegué a esta empresa, Rec Room, yo no sabía muy bien lo que estaban haciendo. Eran nueve personas haciendo una startup, recién ahí han empezado hace como cinco o seis meses. Y me mostraron lo que estaban haciendo y dije, oh, pero esto es otro mundo. Y dije, esto es el futuro. Así que aquí me voy a guiar y vamos a ver qué se puede hacer con esta tecnología. Así que ese fue como mi comienzo, un poco. Sólido, o sea, que fue un poco como de sorpresa. No sabías muy bien dónde te estabas metiendo, pero parece que fue bien, ¿no? Sí, exactamente. Porque así como por indagar un poco más hacia el pasado, ¿cuál era tu background antes de la VR? Cuéntanos la historia hasta que llegaste a dedicarte a esta tecnología. Sí. Bueno, yo siempre quería, desde que a mi vecino le regalaron un Nintendo, yo quería hacer juegos. Así que siempre estudié ingeniería para poder hacer juegos y después de la universidad logré obtener un trabajo en Chile en un estudio indie que se llama Ace Team y hacíamos juegos más tradicionales para consolas, PC, etc. Pero yo quería eventualmente llegar a los juegos AAA, como Call of Duty y Assassin's Creed y cosas así. Entonces dije, ya, tengo que ir a Estados Unidos a los estudios AAA. Claro que sí, tu estón bien alto. Claro, ¿eh? Pero me confronté con la realidad de que nadie quería contratar a alguien que no conocía desde Chile. Entonces, me vine a California a ser un magíster en diseño de videojuegos en UCSC. Y ahí, bueno, hice un nuevo proyecto indie y también conocí a un montón de gente en la industria. Y eso me permitió empezar a ponerme en contacto con distintas empresas. Y eventualmente obtuve esta entrevista en Rec Room a través de un profesor que conocía a un alumno, que conocía a otra persona que trabajaba en Rec Room. Y así, así se van haciendo las conexiones. Totalmente. Y claro, y así terminé aquí, hace más de cuatro años ya. Bueno, de todas formas, es que claro, realmente meterse en un nuevo campo es difícil, pero también incluso irse de tu propio país, de tu zona de confort, de lo que conoces, a Estados Unidos, a una universidad como la de California. Y ya los videojuegos eran algo nuevo, luego pues tú te fuiste a lo nicho, de lo nuevo, de lo... Claro, sí. Y te sabes, muriendo te metías, pero al final has resultado en algo muy interesante. Y dentro, digamos, de lo que has estado desarrollando estos años con Rec Room, ¿cuál es tu campo de especialización? Bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, porque al principio, como éramos muy pocos, básicamente cada ingeniero estaba metido en todo, básicamente. O sea, si había que hacer un menú, bueno, ahí había que ir a hacer el menú. Y si es que había que hacer un juego nuevo, bueno, hacíamos eso. Y eventualmente empezamos a jugar con esto del contenido creado por usuarios. Sí. Como que alguien en la empresa dijo, hoy, ¿qué pasa? Porque antes teníamos este Maker Pen, ¿qué le llamamos? Que era solo para jugar el... Ah, sí, lo que era el icono. Claro. Era solo para jugar un juego de mímica. Y decíamos, hoy, ¿qué pasa si es que pudiéramos tener distintas formas que uno pueda hacer con eso? Y las pusimos así como un prototipo y a la gente le encantó y querían guardar sus habitaciones con sus barcos piratas que habían hecho con estas formitas. Y ahí entonces empezamos a decir, hoy, ¿qué pasa si es que empezáramos a armar un mundito en que todos los jugadores pueden crear sus propios mundos y guardarlos y invitar a sus amigos y qué sé yo? Y así se disparó toda esta... Y es el metaverso. Exactamente, exactamente. Bueno, justo empezó a salir todo esto de Ready Player One y el metaverso y todo eso. Y dijimos, ah, bueno, nosotros podemos hacer eso. Y como yo había empezado en esos prototipos iniciales, eso es lo que más yo he hecho dentro del juego. Es herramientas para que los jugadores que crean hagan sus propios mundos y sus propios juegos. Al principio eran principalmente cosas para hacer geometría 3D, o sea, para poder hacer este sofá y la chimenea y qué sé yo. Después encontrábamos que los mundos se veían muy estáticos, entonces introdujimos distintos juguetes para hacer que cosas se puedan mover. Entonces, ya que tengo este auto o este carro que creé con geometría, ahora lo puedo mover y puedo hacer que rote y qué sé yo, y animación, todo ese tipo de cosas. Fíjate que a mí los arcos me encantan. Es una de las cosas que más disfruto con los arcos. Sí, sí. Ah, sí, bueno. Yo creé ese arco. Cuando creamos la primera quest, Golden Trophy, que fue uno de los primeros intentos de nosotros en crear un juego colaborativo más que competitivo, porque hasta ese entonces teníamos solo como paintball y dodgeball y puros juegos en que eran competencias, y queríamos probar algo más colaborativo porque queríamos que la gente formara conexiones de amistad. Entonces creamos este primer calabozo en que uno tenía que ir a matar trajos y qué sé yo. Lo que te mataron, sí. Claro, y de repente, yo estaba trabajando en otra cosa y uno de mis colegas en la oficina me dice, oye, ¿te gustaría crear un arco para meter en esta experiencia? Y yo, sí, eso, yo quiero hacer eso. Así que me dediqué hace un par de semanas a hacer el arco y bueno, ha sido una de las cosas que más he disfrutado haciendo en el... ¡Qué fuerte! O sea, no tenía ni idea. Qué bueno que justo el objeto que me parece así de los primeros que utilicé, que me hizo mucha gracia, me gustó mucho. No sabía que lo habías creado tú y te lo grabé muchísimo de la comunidad. Sí, hasta ese entonces habían sido solo las espadas y las crossbows, ballestas de mano, pero necesitábamos algo así como más tangible que uno, que fuera como muy de realidad virtual, o sea, que uno se diera cuenta que está en realidad virtual y el hecho de como tirar el arco es muy táctil. Es un movimiento, sí, sí. Totalmente. Bueno, y si se puede preguntar y lo que nos puedas decir sin que vayan a hackearte y a censurarte, ¿nos puedes contar un poco en qué estás trabajando ahora en Recroom o qué estás haciendo? Bueno, lo que se pueda contar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora estoy tomando un pequeño break de contenido creado por usuarios y migré por un tiempo al nuevo equipo de experiencias, que es el equipo en que estamos creando como nuevos verbos para que los jugadores tengan dentro del juego. O sea, si es que ahora, por ejemplo, los jugadores no pueden nadar, no se pueden hacer juegos de natación en Recroom, entonces queremos crear ese nuevo verbo de nadar para los jugadores, entonces vamos a crear, exacto, una nueva experiencia en que se ocupe esas como nuevas mecánicas y después, entonces los creadores puedan ocupar esas nuevas mecánicas en sus nuevos mundos y juegos de UGC, de contenido creado por usuarios. Entonces es como un nuevo equipo medio experimental que estamos tratando y sí, estamos trabajando en una nueva experiencia que va a agregar una nueva mecánica, tanto figurativa como literalmente, y que los jugadores han querido por mucho tiempo, desde el tiempo en que éramos solo VR y probábamos muchos distintos tipos de cosas y en ese tiempo creíamos que la realidad virtual no estaba suficientemente madura como para eso y nuestros sistemas tampoco, pero ahora queremos darle una nueva oportunidad, así que estamos trabajando en eso. Todavía no lo hemos anunciado, así que no quiero decir demasiado, pero... Bueno, tenemos una primicia, Robianos, tenemos una primicia, es muy buenísimo. Bueno, pues entonces vamos a no tirarte demasiado de la lengua en ese sentido, pero sí me encantaría que nos cuentes un poco qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que estás haciendo en Rec Room, y qué es lo más duro, qué es lo que se te hizo más difícil o a día de hoy todavía te resulta un reto y te puede costar un poco más. Claro, claro. Bueno, lo que más me gusta, especialmente de Rec Room como empresa, es que probamos las cosas muy rápidamente, o sea, si queremos crear una nueva mecánica o un nuevo sistema, hacemos la versión más pequeña que se nos pueda ocurrir y que creemos que le podría agregar valor a los jugadores y lo sacamos al mundo lo más rápido posible para que podamos empezar a tener retroalimentación de los usuarios inmediatamente y que eso informe cómo seguimos desarrollando esas distintas mecánicas, etcétera. Exacto. Porque hay muchas empresas que están dos años desarrollando una cosa y no lo prueban con gente o no reciben retroalimentación y después lo sacan al mundo y es como, bueno, en verdad, como que no nos gustaba esta parte y entonces mucho trabajo a la basura, ¿cierto? O muchas veces se cancelan los proyectos entre medio y uno no alcanza a ver cómo los jugadores reaccionan a lo que uno hace. Y eso es una de las grandes diferencias de Rec Room, es que nosotros, como bien, lo más importante para nosotros es que los jugadores ocupen las cosas que nosotros estamos haciendo y nosotros podamos iterar sobre su feedback. Eso es lo que más me gusta. Lo más duro es, bueno, eso es una espada de doble filo porque también estás constantemente recibiendo retroalimentación que muchas veces no es positiva. O sea, es como, odio esto. No funciona, odio. Exacto, y tenemos todas las redes sociales que nos traen feedback y a veces es como, bueno, ¿por qué no me dan esto? ¿Y por qué no me dan esto otro? Y es como, les juro que lo queremos hacer, pero... Estamos trabajando en ello, por favor. Exacto, estamos trabajando en un millón de cosas y nos encantaría poder darles todo a todo el mundo inmediatamente, pero tenemos que priorizar distintas cosas. Entonces, bueno, eso es duro. Desde luego, desde luego. Y en este sentido, me decías eso, que habías pasado un poquito de trabajar de la parte más de las herramientas para que los usuarios crearan a la parte ahora más de experiencias, verbos, mecánicas. ¿Qué otro campo te gustaría, digamos, tocar o te llama la atención en general de la realidad virtual? Sí, en especial de la realidad virtual me gusta lo visceral que son las acciones. O sea, cuando uno toma el arco, ponte tú, es muy intuitivo agarrarlo con una mano y después tirar y que a uno no le tengan que enseñar eso con un tutorial. Entonces, a mí me encanta diseñar mecánicas y experiencias que los jugadores puedan entender sin necesidad de tutoriales y cosas así. Otro ejemplo de un elemento que me gustó mucho diseñar y implementar es el látigo de Crimson Cauldron. ¡Oh! Se no lo acabó. Pero claro, como que nos esforzamos mucho en hacer un látigo que no requisiera como que uno aprendiera ciertos botones o combinaciones de cosas así, sino que uno llegara y lo usara como uno espera que funcione y que simplemente funcione. Y eso en particular, en realidad virtual, me gusta mucho y me gusta mucho diseñar ese tipo de experiencias. Y eso es bastante más difícil de diseñar en términos de herramientas para que los usuarios creen. Pero es un desafío que me gusta perseguir. Te gustaría explorar un poco más. Exacto. Entonces, después de experiencias, después de desarrollar un par de nuevas mecánicas o verbos, muchas veces me gusta volver a la parte de contenido creado por usuarios y ver cómo hacer para que esto sea intuitivo para creadores tanto como para jugadores. Fantástico. Y, por ejemplo, ahora hemos hablado mucho de Rec Room. Me gustaría saber, más allá de Rec Room, ¿qué experiencias de realidad virtual te han llamado la atención, te han gustado, te han marcado de alguna manera? Sí, bueno, para mí, la verdad, lo mejor que se ha creado fuera el Rec Room, por supuesto. Beat Saber. Tantos jefes están escuchando, ¿verdad? Sí. Hay micrófonos en Rec Room. Claro. Para mí Beat Saber es una cosa tan simple, pero tan genial. Es como juntaron todas las cosas geek que me gustan del mundo, que es como Star Wars y ocupar un sable de luz en realidad virtual, más como Guitar Hero y juegos de ritmo. Es como una... Es una buena mirada. La canción es perfecta. He probado muchas cosas, he probado como juegos de carrera y he probado juegos de tiros y qué sé yo. Pero la verdad es que si hay experiencia... Ah, y también esos de escalada me gustan. Pero la verdad, si es que hay una experiencia de realidad virtual, a la que yo sigo volviendo así regularmente, es Beat Saber. Bueno, sí, bueno. Me gusta mucho. Lo han hecho bien y además es lo que mucha gente opina, ¿no? Al final puede ser más o menos fan de Beat Saber, pero la realidad es que es un juego que vende y que funciona. Y bueno, yo la verdad es que me lo paso pipa con Linkin Park. Porque ahí es como su favorita para jugar, es fantástica. Exacto. Y bueno, vamos a filosofar un poco sobre el futuro, ¿no? Como tú cuando entraste aquí en Recto, no sabías dónde ibas a terminar. Y ahora que tenemos un poco más claro las cosas que están ocurriendo a nivel de industria, a nivel de hardware, de tecnología, ¿cómo piensas, cómo ves el futuro, ¿no? Ahora que además ya estás dentro de este mundo. Sí. Bueno, es un poco complicado porque el hype de la realidad virtual está en un poco de un valle. O sea, cuando yo entré a la empresa, estaba en un peak, así que estaban todas las capitales de riesgo que querían invertir en cosas de realidad virtual y realidad aumentada y todas estas cosas. Y claro, exactamente. Pero después de eso, como que ha habido un valle en que no se han concretado ciertas expectativas del mundo de la inversión, Recto ha logrado mantenerse como en boga porque hemos pivoteado un poco la empresa y cuando no se produjeron ventas explosivas de realidad virtual empezamos a trabajar también en pantallas y en móviles y qué sé yo. Pero lentamente está empezando a volver a crecer y con Facebook siguiendo su inversión en Oculus Quest y en todos estos cabezales desconectados, o sea, que no requieren un PC superpoderoso. Claro, creemos que eventualmente todo el mundo va a empezar a tener algún tipo de headset en su casa y esto va a impulsar cada vez más lo que podemos hacer en términos de realidad virtual. Porque ahora, claro, gran parte de nuestra audiencia está fuera de la realidad virtual. Entonces tenemos que dividir nuestros esfuerzos pero a medida que sea cada vez más popular la realidad virtual podemos irnos enfocando de vuelta a eso porque nosotros partimos muy enfocados en eso. Y creo que eso está en un futuro no muy lejano pero probablemente está más en stand-alone y cascos como de menor potencia entonces requiere más trabajo hacer cualquier cosa porque tenemos que optimizar todo mucho porque, o sea, el Quest no tiene la potencia que tiene un PC de 2.000 dólares que tiene una tarjeta de video increíble. Entonces requiere que pensemos un poco más todas las cosas. Pero definitivamente es un futuro brillante. Desde luego, seguro que poco a poco con los tips nuevos que van saliendo y las marcas de Lidia metiéndose conseguiremos hacer stand-alones más poderosos que puedan soportar más polígonos, los títulos y experiencias, digamos, más ambiciosas. Bueno, pues me gustaría hacer una última pregunta que yo creo que a mucha gente que quizás esté viendo esto por primera vez a mí desde luego me llegan muchas veces personas que me preguntan ¿he visto la luz? ¿he visto la realidad virtual? ¿he visto la luz? ¿quiero meterme? ¿quiero ver cómo podría empezar a desarrollar mi camino? ¿qué consejo le darías a una persona que se está metiendo a la realidad virtual y que le gustaría que fuera parte de su futuro laboral? Ajá, sí, por supuesto. Ahora, la verdad es que hoy en día las herramientas de desarrollo están más disponibles que nunca. O sea, las dos principales motores para crear juegos que son Unity, que es el que ocupamos nosotros y Unreal están disponibles gratis para cualquier persona que pueda llegar y empezar a experimentar con eso y ambas tienen herramientas para crear experiencias en realidad virtual disponibles, también gratis y bastante bien documentadas. no es, por ningún motivo es como así llegar y armar ultra fácil generalmente requiere que uno aprenda un poco de programación coding, qué sé yo ¿es un estilo de programación? Bueno, sí, o sea No lo ha pasado al mundo yo creo Yo no lo contigo Es verdad Es verdad y la verdad es que PonteTú Rec Room es una de esas entradas fáciles que nosotros queríamos crear para los jugadores porque esto de que uno pueda como llegar y meterse a Rec Room y crear un juego dentro de Rec Room que esté luego disponible en todas estas múltiples plataformas es algo que nunca se ha creado antes porque, claro, como que uno se puede bajar Unity o Unreal y crear un juego aprendiendo a codear y que sea en VR pero luego la distribución es una barrera mucho más difícil Entonces hay mucha gente sobre todo jugadores más jóvenes qué sé yo entre 15 y 25 años que sus primeros juegos que crean son dentro de Rec Room y Rec Room que tiene su propio sistema de coding dentro del juego en que no se necesitan más herramientas fuera de un PlayStation 4 o un PC o ahora un iOS un iPhone o un iPad y pueden inmediatamente empezar a crear mundos tridimensionales que funcionan en realidad virtual y en consolas y en móviles solo con apretar un par de botones y pueden crear empezar a crear sus propias mecánicas y empezar a practicar sus habilidades para crear experiencias que son interesantes para los jugadores entonces una muy buena herramienta de entrada al mundo del Game Design básicamente y de ahí Unity y Unreal están ahí son gratis para empezar a practicar así que si uno quiere como llegar a los siguientes niveles y empezar a meterse en la industria así per se son buenas herramientas para empezar a practicar desde luego bueno pues Pedro muchísimas gracias por tu tiempo por esta valiosa conversación que hemos tenido y desde luego enhorabuena bueno que se vamos a chocar enhorabuena porque Rec Room es un sitio maravilloso le dais voz a los creadores es un sitio social donde la realidad virtual se disfruta y a los que estén viendo esto y todavía no sepan que esto se puede jugar en realidad virtual se están perdiendo un mundo inmenso realmente y la experiencia si en PC y en normal en 2D es buena en realidad virtual adquiere otro sentido y si no que lo digan todo lo que nos hemos movido con los bracitos ¿verdad? claro sí la expresividad no se puede comparar o cojan un arco si cogéis un arco lo entenderéis todo bueno Pedro pues vamos a despedirnos aquí muchas gracias Robianos nos vemos en la próxima Robianos por el mundo gracias de nuevo Pedro Cori gracias Rabin chao chao Gracias por ver el video.